¡Os destierro de Salem! ¡Para siempre! Estaban en lo cierto al temeros. La magia tiene el poder de reunir lo que debe estar junto. ¡Feliz 16 cumpleaños, niña! Tengo un regalo para una joven mística. Cuenta la leyenda que las brujas obtienen sus poderes al cumplir los 16. ¡Encerrad a vuestros hijos! ¡Sí, Salem! ¡Hemos vuelto! ¡Gilbert! ¿Dónde encontraste esa vela? Tenemos que salir de aquí. Las brujas llegarán en cualquier momento. ¡El libro está vivo! ¿Se ha despertado? ¡No! Para sobrevivir más allá del amanecer, debemos preparar la poción y absorberles el alma. ¡Oh, un momento! ¿Podemos hablar de ello? No. ¡A volar! ¡Grabaremos locuras en Salem! ¡Locuras, locuras, locuras, locuras! No te asustes, pero una pirada vengativa, obsesionada con acabar con Salem, suena muy mal para Salem. Necesitamos un poco de sal. ¿Para qué? ¿Para que estemos sabrosas cuando nos coman? ¡Separaos! ¡Esto no son dos metros bajo tierra! ¡Parad! ¡Soy un zombi bueno!